Como regla general es demasiado pronto para que podamos ver la repercusión de la ley porque llevamos 15 días escasamente, llevamos dos semanas de funcionamiento del mes y no ha dado tiempo de formar la estadística. Pero sí es cierto que algunas de estas novedades legislativas ya estaban recogidas transitoriamente con efectos hasta el 31 de diciembre de 2021 en la legislación anterior. Y respecto de esa situación, es decir, estas bonificaciones que estaban ya anticipadas en el 2021 ahí sí puede apreciarse, por ejemplo, un incremento apreciable, llamativo, de la contratación en el último trimestre del 2021. No significa, lógicamente, que la única razón que haya promovido o que haya propiciado ese incremento sea la mejor fiscalidad de las transmisiones. Hay otros muchos factores que pueden evidentemente influir, pero lo cierto es que coincidiendo con la entrada en vigor, o mejor dicho, con la mejora que después ha consolidado la ley del 2021, pues sí se ha notado un incremento de la contratación en materia de compra-venta, de donaciones... Sí, sí se ha notado. ¡Gracias! ¡Gracias!